¿Qué es la pregunta en voz alta? ¿Qué es la pregunta en voz alta? Mi biblioteca, la personal, la que estimo, es pequeña Es muy pequeña, ¿por qué? Porque sé que hay más cosas, sé que tengo que describir un mundo de cosas más El otro día estoy haciendo cuenta, tengo ahí como 400 libros Siento que es muy, muy importante ¿Cuál ha sido tu experiencia más intensa? ¿Con qué libro? Uno de los que más me ha significado al momento es la insoportable heredad Elsa Tuve que pasar por un mal momento de una despedida de una persona Y me dediqué a la devastación personal Dije, me olvidé de mí, me alejé de todo, me encerré Resulta que la chica de esta cuestión se fue y se llevó todos mis libros Y yo así, el único libro que me dejó era uno que era de ella Y era precisamente la insoportable heredad Elsa de Mila Kundera Yo era el único que tenía para leer en ese momento En una semana lo leí cuatro veces Pero todo lo que dice ese libro, todo lo que significa, todo el desenvolvimiento De la costumbre, de la levedad de las cosas Cómo te puedes acercarse en un momento, cómo te puedes reinventar todo en un solo momento Creo que mejor libro no se me pudo haber quedado en ese cuarto ¿Cuál sería tu mejor trío de autores? Fíjate que tengo una onda de decir que los autores llegan O al menos cuando dices tú, es que cuál es mi autor favorito Va cambiando siempre O sea, de joven dices tú, ah, pues es que, no sé Era Antonio Guadarrama, el mejor autor Ahorita te puedo decir que en este momento mi mejor autor es Enrique González Rojo Que es un guberto mexicano Pero creo que de principio serían tres, al menos en poesía Serían tres, para mí, fundamentales El principal para mí es Max Rojas El segundo sería Enrique González Rojo Y el tercero es Frencato ¿Picantes o dulces? ¿Cómo prefieres las historias? Picantes Porque lo dulce, inclusive físicamente, todo lo que tenga que ver con dulce A mí me empalaga muy rápido, me provoca hastío y divar Lo picante, inclusive por física, volvemos a lo mismo, te hace querer más Te hace decir, o sea, tú te echas unos tacos con chile Y tu límite son dos tacos, por ejemplo Pero, le echas unas salsas estípicas Y quieres más ¿Quieres más? No, sí, es una cuestión adictiva Te chingas los dos tacos, una coca y dices tú ¡Híjole! Tengo espacio para otros dos tacos y otra coca Placer culposo Lectura que amas, pero que te da pena confesar Es una novela para jóvenes que se llama Nada Pero es una novela Muy, muy Muy del bullying de la época actual, ¿no? O sea, son un grupo de chavos entre la secundaria y la preparatoria Y llega un cuate u otro compañero de ellos a romperles el esquema ¿Qué es lo que nos dicta el ideal social? Tienes que estudiar, tienes que hacer Y ese chavo lo que hace es contradecirlo todo Se vuelve completamente antisocial Va contra la corriente moral de la época Bueno, esta saga es ahorita, pero me refiero que de su comunidad Perdón, no época de su comunidad Y los empieza a hacer A cuestionar a sus compañeros y decir No es cierto, lo que él dice está mal Lo que él dice Y empiezan a hacer un montón de significado Le llama En la obra siempre le está diciendo Es un montón de significado Y empiezan a construir Empiezan a meter todas sus moralidades Hacerse retos entre ellos A tal grado que casi casi se quieren hacer pedazos O sea, no les voy a vender el libro No les voy a venderla No les voy a regalar el final Porque si no lo leería Pero es un libro para jóvenes O sea, yo cuando lo leí Me pasaron el PDF Y empecé a leerlo Me atrapó luego Lo leí Y dije Ah, está bueno Está medio rarito, ¿no? Está medio de jovencitos Cuando leo Se resulta que es un bestseller para jóvenes Y todos ellos dicen Che, se supone que yo no debería leer esto Y es este Es un placer culposo Porque me he encontrado con muchos compañeros Del ámbito literal Perdón A mí me pareció buenísimo Creo que si Esto me ha mostrado Que si leemos sin prejuicio Te puedes encontrar cosas maravillosas Muy bien Pues muchas gracias Muchas gracias por la invitación Por aceptar la invitación Por contestar estas preguntas Para que sepamos un poco más acerca de De qué te gusta De qué lees Y bueno, pues así también Para que los lectores de Letra Mía Pues también se Les den el gusanito por leer Ah, no Pues muchísimas gracias por la invitación ¿Está bien? Gracias Gracias